Hola amigos iniciamos la semana día domingo con el super saiyajin cínico que me han preguntado aquí en el canal sobre este personaje que si alguna vez se va a hacer canon en la serie de Dragon Ball o solamente siempre va a existir en lo que será el manga de Dragon Ball AF y demás entonces vamos a responder esta pregunta y también a ver si me gustaría a los que siguen en la página o en el canal de mi amigo Kenny Rivera sí que les gustaría que este personaje también existiera o sea como un tipo de transformación nueva para Daruma o sea ya los que me conocen que hacemos que ayudo a Kenny con su serie me gustaría saber si es que les encantaría que esta sea la nueva transformación de Daruma a ver me gustaría que lo pongan en comentarios de muchachos pero los nuevos que ven en mi canal con las noticias teorías y demás hablaremos del super saiyajin cínico ya este personaje más que todo fue creado por un diseñador que se llamaba Tablos entonces él lo creó conjuntamente con la serie de Dragon Ball AF el manga está en internet ustedes lo pueden ver y todo lo demás sinceramente para mí este personaje esta transformación se ve sumamente poderosa el nivel que tendría de poder sería absoluto ¿ya? pero ¿quién podría acceder a esta transformación? a ver si estuviéramos en la saga de Dragon Ball hay que recordar que hasta el momento estamos viendo que Goku Ultra Instinto Dominado viene a ser la etapa más fuerte ¿no? una de las transformaciones más fuertes de Goku transformación, estado base, lo que ustedes quieran ¿no? porque ustedes dicen que es una transformación y algunos dicen que es un estado pero al final viene a ser lo mismo ¿ya? mayormente ¿por qué? porque el cambio de color del cabello al cabello blanco y todo lo demás y demás que su cuerpo también se mueve por instinto o sea por instinto propio él no maneja los movimientos de su cuerpo sino que el cuerpo es como que si se defendiera él mismo o él solo ¿no? ya entonces hasta ahorita estamos viendo que el Ultra Instinto es el poder más pero más efectivo de Goku ¿ya? pero estamos viendo ahora el modo bestia de Gohan ¿no? al cual que si este llega a explotar más su poder puede alcanzar al Ultra Instinto y hay que recordar que Goku viene entrenando toda su vida ¿ya? toda su vida viene entrenando pero Gohan viene solamente de estar estudiando, de estar trabajando y de la película de Dragon Ball Heroes ¿no? este donde salió esa transformación Gohan había estado entrenando poco tiempo con Piccolo pero muy poco tiempo muchachos o sea ¿qué quiero decir con esto? de que Gohan siempre por siempre si este logra romper todos sus límites va a ser mucho más fuerte que su padre Goku ¿ya? ahora ¿en qué sentido? Goku tendría que seguir entrenando con Whis o con Bills ¿ya? para elevar su nivel de poder con el Ultra Instinto ya que yo supongo que debe haber un poder más efectivo ¿a qué llego con esto? ¿quién podría acceder a este poder del Goku Super Saiyan 5 ¿ya? ustedes recuerdan al Goku Sheno que salió en la serie de Dragon Ball Heroes ¿ya? el Goku Sheno que creo que salió en el capítulo 1 ya muy tarde Dragon Ball Super R entonces vimos también ya en los capítulos posteriores que hubo un enfrentamiento entre Goku Ultra Instinto y este Goku Sheno Super Saiyan 4 ¿ya? en donde se pudo ver de que efectivamente el Ultra Instinto era más fuerte que el Super Saiyan 4 ojo ¿eh? porque cuando Goku peleó con el Super Saiyan dios azul ¿ya? este como que la pelea estaba algo igualada contra este personaje ¿no? pero cuando ya utilizó el Ultra Instinto dominado Goku pudo derrotar al Super Saiyan 4 Sheno en mi opinión yo pienso de que hasta el momento el dios de la Instrucción Bills sigue siendo mucho más poderoso que Goku Ultra Instinto ¿ya? dominado ¿por qué? porque hasta el momento y por lo último que nos dijo Akira Toriyama intenta descanse él dijo de que no habría personaje más poderoso que el dios de la Instrucción Bills y esto también lo sabemos porque era su personaje favorito porque su gato del mismo Akira estaba está inspirado en Bills entonces él por todas esas cosas dijo lo mismo ¿no? en su momento que nadie iba a derrotar a Bills ¿ya? yo la verdad pienso que el personaje más adecuado para llegar a la transformación del Super Saiyan 5 depende de Toyotaro también porque saben que Toyotaro es quien va a seguir la serie y lo normal sería de que haya un Super Saiyan 5 sería el Goku Sheno muchachos de otra dimensión el que apareció en Dragon Ball Z Heroes ¿por qué? porque él ya está en la base del Super Saiyan 4 porque Goku este de la Tierra original él ya está en la transformación del Dios Rojo, Dios Azul, Ultra Instinto y demás entonces yo dudo mucho de que de todas esas transformaciones el Goku que conocemos llegue a pasar pues a Goku Super Saiyan 4 sería imposible no lo haría entonces la única manera que pudiéramos verlo sería así como el del Goku Sheno Super Saiyan 4 este sí sería el adecuado para pasar al Super Saiyan 5 y de esta forma buscar como un tipo de revancha ¿no? contra Goku Ultra Instinto que lo derrotó claro no de manera maligna pero sí como una manera de entrenamiento al darse cuenta de que existe un Goku más poderoso que él ¿no? que es el Goku Ultra Instinto de esta forma ahí sí yo pienso la verdad que este Goku Super Saiyan 5 sí sería capaz de derrotar a Goku Ultra Instinto muy fácilmente la verdad ¿ya? y también de darle pelea hasta inclusive tener el mismo nivel de poder que el Dios de la Destrucción Bills porque hasta el momento desde que salió la película vimos de que el oráculo, el pezoráculo le dijo a Bills de que aparecería un guerrero Saiyan muy poderoso ¿no? que lo iba a derrotar pero ya estamos ya nos damos cuenta que no es Goku que no es Broly no es ninguno de ellos y entonces esto podría hacerse en realidad más adelante ¿no? así como que pelee este Goku Xeno Super Saiyan 5 versus Bills y este siendo un Saiyan lo derrotaron ¿no? pero con un modo de entrenamiento y demás donde pudiéramos ver el verdadero potencial de Bills al 100% muchachos bueno a mí me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de esta teoría ¿ya? de que Goku Super Saiyan 5 podría derrotar a Bills incluso se podría pasear con Ultra Instinto yo pienso sinceramente que sí y yo pienso que Toyotaro debería continuar la serie Dragon Ball Heroes ¿ya? ¿por qué? porque a pesar de que sea este un anime promocional del videojuego ¿ya? para mí es muy muy interesante y nos da todo el fanservice que nosotros siempre hemos querido ¿no? en la batalla de Goku se encuentra con su padre Bardock y todos los personajes que han estado perdidos aparecen en esta serie ¿ya? entonces yo pienso de que Toyotaro maestro, el nuevo maestro, él debería ser quien continúe esto y que nos proporcione un Goku Super Saiyan 5 sinceramente porque la verdad sería excelente ¿no? ojo ¿eh? y estoy hablando del Goku Xeno el Goku Xeno sería el más el más aceptable para ser el Super Saiyan 5 ya lo expliqué porque el Goku Ultra Instinto no creo que llegue a un Goku Super Saiyan 4 para mí yo pienso que eso sería imposible muchachos gustaría saber qué opinan ustedes y si les gustaría ver el Goku Super Saiyan 5 Dragon Ball Super Héroes así sea con otro tipo de transformación, no importa o también a los que ven la saga de Memeo Kenny les gustaría ver esta transformación de Daruma como Super Saiyan 5 a más nada que decir muchachos os mando un fuerte abrazo en este inicio de semana para mí inicio de semana son los días domingo y a ver si pasan por el canal de Goku Mafro donde estoy haciendo el análisis también del capítulo 262 de la saga Memeo Kenny un fuerte abrazo para todos ustedes y pásenla muy bien muchachos ¡Suscríbete al canal!